Bien, Baez, háblenos acerca de los preparativos para el torneo que viene próximamente aquí en la provincia de San Cristóbal, en el país, lo que tiene que ver con la Pony. Bueno, sabe Lara, como cada año la Pony Baseball organiza en grande su evento deportivo, ya prácticamente es una costumbre en San Cristóbal y todo el país, y entonces nosotros estaremos celebrando a partir del 7 de abril, y con la presencia de las autoridades regionales y mundiales de la Pony, el torneo Pequeña Liga Infantil de esta institución, que avergará unos 120 equipos ya en la parte final, porque han participado 5.240 niños en los eventos eliminatorios. Ahora viene la parte final, que es del 7 al 12, y tendremos unos 120 equipos participando en esa actividad, en cuatro categorías deportivas que van a convertir a San Cristóbal en esa semana, prácticamente inicio de Semana Santa y mediados de la misma semana, en lo que es la fiesta deportiva, la capital deportiva de este país. ¿Cómo te ve el entusiasmo, tanto de los atletas como de la persona, verdad, del pueblo de San Cristóbal, el país que participa de este torneo? Bueno, el entusiasmo es grande, todo el mundo quiere participar en esos eventos de la Pony, que llaman los equipos de otras ciudades, a veces que perdieron un eliminatorio y que no pueden prácticamente participar en esta etapa, pidiendo oportunidades y eso, porque todo el mundo se quiere ver en la inauguración y la clausura de la Pony, sabiendo que se está compitiendo por asistir a eventos regionales y con ello también conseguir la oportunidad de ir a una serie mundial.